Grábalo, grábalo... Grábalo, ¡esa vaina es público! ¡Grábalo, eso es público! Grábalo, ¡eso es público! Eso es público. No haces la violencia. No haces la violencia. ¡Esa vaina es pública! No haces la violencia. Haga sancar, habla. Si no nos abran, vamos a entrar entonces nosotros por la Fuerza. Se privatizaron, se ha privatizado para un poquito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Usted como señor Ravango piensa que el mercado fronterizo ha sido privatizado? Sí, está privatizado el mercado. El mercado del señor Riberón. El síndico Riberón. Privatizado por él. Porque todavía él, como comunicador, él, viéndolo a ustedes aquí afuera. Debió decirle, abrame a la puerta de esa gente. Sin embargo, mira cómo están ustedes que afuera. Y ellos haciendo lo que les dé la gana y a la gente. ¿Sienten ustedes que es un atropello al comercio? Claro, porque a cualquiera, como es hoy en AS, pueden venir a cualquiera otro y hacerle lo mismo. ¿Ese local tiene mercancía en la escolina? Sí, tiene una mercancía adentro. ¿Van a proceder ustedes judicialmente? Estamos en eso, por eso no he querido hablar, porque se está trabajando en eso también. Hermano, ¿cuál es la situación? ¿Por qué se le ha producido el acceso a la prensa? ¿Qué situación sucede aquí, en esta frontera, en este mercado? Porque aquí siempre hay gente arbitraria o sistemática que no razonan y violan derechos fundamentales que tienen un ciudadano, a tener un puesto en este lugar. Nosotros vinimos, porque somos recién apoderados como abogados del señor, y vinimos a ver la situación y conocer el lugar donde él pernota con su negocio. Hasta el momento hay una resolución del ayuntamiento donde participaron tres regidores, y esos tres regidores fue que dieron supuestamente la autorización para que ese ciudadano desocupe el lugar, donde ahí faltan cuatro regidores que no figuran la firma de ellos, porque al suponerle ellos no están de acuerdo, de que a un ciudadano lo desalojen de esa manera. Ahora, ¿qué debe de hacer el ayuntamiento? Notificarle a ese ciudadano con antelación de que si él no tempera al llamado del ayuntamiento de que pague quizá un impuesto que esté atrasado y se ponga al día. Entonces el ayuntamiento tendría sus razones a proceder a un desalojo, pero de lo contrario no, pero no hay ninguna notificación. ¿Usted piensa que el alcalde está violando los derechos de los ciudadanos de impedir la entrada del mercado al mercado fronterizo, el cual sabemos que es público en esta situación? Mira, no sabemos si fue el alcalde que autorizó o quién, o si fue la sala capitulada, porque hay dos poderes. Está el alcalde y está la sala capitulada. Nosotros no permitieron entrar porque hay un policía que está en la dirección del desalojo, que es muy amable, por cierto, una persona muy ecuánime, que parece que se razona, y nos permitió para que nosotros estuviéramos en el lugar, pero realmente nosotros vinimos como abogados del señor, pero en sí nosotros no sabemos de la situación, por qué le están prohibiendo el acceso a la prensa, para que la prensa pueda ver la ocurrencia de los hechos de lo que pasa en ese lugar. ¿Qué pasa con la mercancía que está dentro del local? La mercancía ellos la montaron en un camión, la tienen ahí montada en el camión, lo que no sabemos realmente, porque, bueno, aquí tenemos, él puede darle algún detalle porque él es el afectado, él es el afectado de esta situación, pero la mercancía... A contar en una mercancía que hay en un puerto que ya el ayuntamiento de una resolución de esa loja a una persona que estaba alquilada hace un tiempo y la persona no estaba cumpliendo con dicho pago. Y realmente, supuestamente, hay una resolución de esa la capitulada que ya... ¿Usted tiene una copia de esa resolución que podría mostrarlo? Sí, sí, en una copia. ¿Cuánto es? Te lo metí. Doctor, pero una pregunta. Si la sala capitular está compuesta por siete regidores y solo tres votaron para eso, ¿es válida esa resolución? Solamente fueron seis regidores a la sesión. Véanla aquí. Fueron seis regidores a la sesión. Gracias, tío. Y votaron dos... No votaron. Y el otro votaron. Espera, espérate, déjame hacerle una vista. Espera, déjame ponerle la pierrecita. ¡Muyo, carajo, ponle baja, carajo! Pero va a levantar una foto. Ya se cuenta, hay nomás tres regidores, ¿eh? Raúl, ¿qué pasa conmigo? ¡Usted, no ve! Eso no quiere el jugo. Eso... Echa pa' acá. Lo juro, ¿qué pasa conmigo? Lo... Lo echaron a manía y ya lo va a sacar. Vamos, vamos a ver que se lo más... Lo echaron a manía y lo va a hacer. Sí, por favor.